Oh, mirra, el magnífico puñeco, el único moviendo la moza, tenemos el control de la hipoteca. Yo soy muy corrupto, muchachita, quiero conocerte. ¿Cómo te llamas? Tu bebé y todo tu mundo como la mirita, rogándete al cabo. ¿Qué pasa, puñeca? Mamita, cuéntenos, me invita a tu fiesta, con tu amiguita que anda toda suelta. ¿Por qué tú la pases, 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 tú la pases. Sonando en la disco, todos hablan de ti, mira la querriqueta, te cuento que cara que vuelvo, qué rico tú la pases, qué rico tú la pases, 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 tú Asesino, ¿y dónde está la asesina? Asesina, asesina Asesina, asesina Como dicen Yo mi necesito asesino ¿Cómo se me carece, asesina? Todo tiempo que combina Todo que me ganina Es que pierda la cumbina ¿Dónde trae gasolina? Todo no me caña, todo no me caña Pregues, pregues, pregues Que está bien buena Somos un buen ladrillo pintando la vela Y yo hice dos fiestas que estoy hasta afuera Que rico yo la camino Ah, que rico tú la caminas Cha-la-la-la-la Tú soy tu asesino Cha-la-la-la-la Tú eres mi asesina Ah, que rico yo la camino Ah, que rico tú la caminas Cha-la-la-la-la Es lo rico Cha-la-la-la-la Tú eres mi asesina Y dónde está todo asesino, asesino ¿Y dónde está la asesina? Asesina 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 Como dicen Se para el tráfico Tú vas a prender Cuando te pasas por los hombres la miran Tiene una ropa de la mano que combina Con su cadera y su pantalón Nena, un sogozón Como los felices de los asesachis Nena, un labioso Con una manzana envenenada Y quiénes son los pepitos que tuca esta noche Y quiénes son los pepitos que tuca esta noche Y quiénes son los pepitos favoritos El único Y el magnífico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!